Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón. Hoy como cada martes vamos a ver qué cositas han llegado nuevas a la versión global y qué cositas han llegado nuevas a la versión nipona. Además de mencionar bastantes cositas interesantes, sobre todo que ambas versiones, ya sabéis que la versión japonesa va una semana en adelanto respecto a la versión global, que ambas versiones se juntarán la semana que viene. A partir de ahora, durante, insisto, imagino todo el mes de diciembre, tendremos los mismos eventos y al mismo tiempo, tanto en la versión global como en la versión japonesa, para aunar las celebraciones y que tenga sentido, ¿no? Que tengamos una celebración de Navidad el día 25, que tengamos una celebración de Año Nuevo el día 1 y no una semana después, que es lo que tendría que pasar si ambas versiones no se juntasen. Pero bueno, como os mencionaba, vamos a darle caña, vamos a ver todas las novedades, pero antes, como siempre, me gusta remarcar lo importante que hay que hacer durante esta semana. Porque bueno, siempre lo digo en el anuncio de mantenimiento, que es lo que va a desaparecer. Pero creo que es importante remarcar, a día de hoy, martes, que acaba de empezar la semana, todas las cosas que hay que hacer. Lo primero, Super Impact de Deidara, hay que hacerlo una vez, al menos, para conseguir un Acquisition Stone Shard, muy importante. Y 10 veces, si queréis probar suerte, con el último ticket que vamos a poder conseguir dorado para sumonear en los banners por tickets de Blazing Festival. Porque el de Blazing Bass ya ha desaparecido. Que por cierto, subí el vídeo ayer de los tickets de Blazing Festival, así que si queréis echarle un ojo, tendréis una pequeña sorpresita. Porque bueno, con mis vídeos, siempre podéis esperar sorpresitas, porque soy bastante imbécil. Y es lo que pasó. Pero bueno, Super Impact de Deidara, que lo farmearé, porque no lo farmeé en su día, no tenía Gaara y me he dado bastante pereza. Ahora con Gaara, imagino que se me hará bastante, bastante fácil. Y luego tendríamos por aquí a Yugi Tony, tendríamos por aquí a Roshi y las Merchants Mission de los 4 del Sorido. Además de eso, insisto, última semana de farmeo intenso de todos los eventos abiertos, de toda la experiencia por 3, de la stamina gastada por la mitad, este tipo de cosas. Vale gente, muy pero que muy importante. Lo recomiendo aprovechar, porque siempre se nota muchísimo. Se nota muy pero que muy mucho. Así que nada, no sé si lo he mencionado, última semana del evento de las bandanitas. También, muy importante, comprad todos los elementos de la tienda de bandanas que más os interese. En particular, los de las Acquisition Stone Shards. Una copia al menos de Sakumo, que es lo que voy a hacer yo. Ahora mismo yo me he quedado sin bandanitas, porque las he gastado en los últimos, bueno, en 5 tickets de estos de plata. Pero bueno, aún tengo bastante farmeo por delante. Insisto, me faltan los tickets de plata, me faltan las Acquisition Stone Shards, y me falta una copia de Sakumo. No pienso farmear a Sakumo, aún no he hecho el análisis de personaje. No pinta mal, además de que tiene una mecánica nueva, pero no lo voy a farmear. Así que, sin más. Como eso, no le voy a dar más vueltas. Cada uno si lo quiere farmear, que lo farmee. También subiré su análisis de personaje durante los próximos días. Pero mi recomendación es, al menos una copia para coleccionismo. Y quien no lo quiera, pues que ni lo compre. Pero bueno, dejamos esto a un lado y nos pasamos con el cumpleaños de Rock Lee. Tenemos el cumpleaños de nuestro querido Super Saiyan Cejudo. Muy buen personaje, que aún no ha recibido ninguna carta que digas, ¡Wow! Es increíble. Lo cual me da bastante rabia. Bueno, tenemos el Rock Lee este Bravery de los críticos, que menos 28 de coste es un auténtico animal. Pero queremos un Blazing Festival de Rock Lee. Creo que es algo que todos sabemos. Y en consecuencia de su cumpleaños, pues hemos recibido 5 perlitas. Además de que ya hemos conseguido todas las recompensas de la 5K League. No os preocupéis por esto, porque estos son los botes de ramen que he comprado yo en la tienda de PvP, que me he comprado los 10. Pero aquí tenemos las 40 perlitas de haber llegado a tiras de rango 10. Las 60.000 monedas de PvP. Los botecitos de ramen. Y también las acquisitions of the Shards. Además de que, bueno, el tema de, insisto, el cumpleaños de Rock Lee, el que se haya terminado el mantenimiento, el tema del login, etc. Pues un total de ricas 49 perlazas. De verdad, muy contento. Ya hemos sobrepasado las 1.000, lo cual está bastante, bastante bien. Pero por si acaso no habéis sobrepasado las 1.000, nunca os recomiendo gastar dinero en este juego. Pero supuestamente van a haber ofertas interesantes respecto al Black Friday. Pues la verdad, me parecen súper mediocres, por lo menos las primeras que estoy viendo. Pero parece ser que todas estas primeras, hasta las que lleguen al Sasuke, serían ofertas en las cuales vamos a poder conseguir algún bonus. Tenemos, por ejemplo, por aquí la oferta de 27 euros, que sería la misma que teníamos para conseguir el ticket verde. Que personalmente yo tiraría antes por el ticket verde que por la segunda, que es la que nos va a regalar 5 talismanes de estos de suerte de Kurama. Que teniendo en cuenta que cada uno de ellos da uno de suerte, pues la verdad, pienso que es bastante triste. Insisto que en algún momento empezaremos a poder farmear este tipo de ítems, porque no le veo ningún tipo de sentido que sean solamente obtenibles por Summon, perdón, por Summon, por Login. Lo veo totalmente absurdo, teniendo en cuenta que son tan mediocres. Solo que subo a uno de suerte. Si subiesen 5, si subiesen... Bueno, 5 es poquito aún. Si subiesen 10, vale, pero subiendo solo uno, no sé, bastante mediocre. Luego tendríamos por aquí distintos bundles. Insisto, no recomiendo comprar. Este juego es muy free-to-play friendly. Además de que, bueno, no recomiendo al comprar, es como tirar piedras sobre mi propio tejado, porque al fin y al cabo, cuantos más... ¿Cómo decirlo? Cuantos más ingresos tenga el juego, mejores cosas van a sacar y más contenido va a sacar. Pero creo que el Blazing tiene bastante contenido de sobra. Y no hace falta meterle pasta, insisto. Pero aquí tenéis ofertas interesantes. Muy caras, igualmente. Por 90, por 50 euros tendríais 90 perlas, lo cual me parece una tracoma en Armada. Y aparte os regalarían... Os regalarían, que deberían estar incluidas por ese pedazo de precio, otras 35. Y así sucesivamente. En el caso de que queráis gastaros dinero, sinceramente, las ofertas más interesantes, a mi parecer, serían estas últimas, que por 20 eurillos tenéis un total de un multi. Que está bien. Bueno, 20, 19. Insisto, no compréis. No compréis perlas, es una pérdida de dinero, teniendo en cuenta que en este juego se consiguen un montonazo de perlas. Insisto. Pero bueno, dejamos por un lado el cumpleaños de Rorly, dejamos por un lado el tema de las perlitas. Última semana de Ninja Road. También tengo que terminar de farmearlo, esta semana tengo bastante trabajo por delante, pero merece la pena también. Y aparte, pues este Ninja Road era bastante, bastante facilito. Así que intentaré darle caña. Recordad que en este Ninja Road estará bufado este Naruto, e imagino que en el próximo Ninja Road estará bufado el personaje que estáis viendo pasar por ahí abajo todo el rato, que es el nuevo Soska. Soska Samurai, que tendremos un banner la semana que viene. Además, entiendo, el banner que veremos un poquito más adelante, que es el de la... Bueno, que también lo estáis viendo pasar por ahí, que es el de la Tsunade, porque aún no ha entrado la versión japonesa, pero supuestamente entra al mismo tiempo que en la versión japonesa y será la semana que viene también. Pero bueno, última semana de Ninja Road, gente. Realmente, dadle bastante, bastante caña. Este Ninja Road es muy facilito, se hacen runs de 5 minutos. Así que dadle caña y nos pasamos ya. Lo que sería ahora sí que sí, creo, que con las últimas... Con lo que viene a ser con las novedades desde Japón, porque hasta el momento solo he hablado de la cuenta global. Pero bueno, vamos al lío. Vamos con los eventos que no son importantes, pero me gustaría remarcar que, bueno, estos eventos no son los que tendremos la semana que viene en la versión global, sino que tendremos el nuevo Super Impact de Hashirama, que, insisto, lo estáis viendo por aquí, pasar por aquí abajo constantemente. Un nuevo Super Impact de Hashirama. Y tendremos también ese nuevo banner de Blazing Festival en el cual estará esa Tsunade que tenéis por ahí abajo. La Tsunade, increíble. Recomiendo tirar. No lo sé. Tengo que mencionaros una cosita. Y es, ¿esto es parte de la celebración? Yo creo que sí, porque ya están juntando el... Ya están juntando las versiones. Pero es algo que me extrañaría muchísimo que no hiciesen como han hecho todas las celebraciones de Año Nuevo barra Navidad, en la cual sacaban un personaje de... Bueno, dos personajes de Blazing Festival. Lo hicieron en su día, si no recuerdo mal, con Kaguya y con Kakashi Susano. Y lo hicieron también con los últimos que fueron, que fueron el Edo Hashirama, Cartaza, y el Madara Doble Rine, que son dos cartas increíbles. Sinceramente, me extrañaría muchísimo que no aunasen dos banners, estilo, ya sabéis, el banner de los buenos y el banner de los malos, con dos cartas características nuevas. Me extrañaría muchísimo. Pero insisto que esta sonada ya parece ser parte de la celebración porque, no sé, lo meten al mismo tiempo en ambas versiones. Así que me parece curioso. Pero insisto, estos no son los eventos que tendremos la semana que viene en la versión global. Tendremos ese Super Impact, un par de Impacts más, y aparte, unas cuantas a Merchandise Mission, pero que no son estas, ¿vale? No son estas. No le deis muchas vueltas. Podríamos ponernos a mirar, pero bueno, de hecho, en fin, vamos a mirarlo. No vaya a ser que nos quedemos desinformados. Pero bueno, no van a ser esos eventos, sino que serán los que veréis por aquí. Tendríamos el primero, el Super Impact de Revered Ninja, que insisto, es Hashirama. Impact es la Princess Exorcist, que es la de... la de Sunabe. Y luego, Confrontation and Courage, que nunca me acuerdo cuál es, pero que siempre me acabo acordando. Si por lo que sea, os pondré alguna imagen luego en edición. Pero vamos, otro Super Impact, otro Impact, perdón. Y luego, pues, algunas que otras, Merchandise Mission, insisto, no son importantes, así que lo dejamos a un lado. Pasamos con, o continuamos con lo que vienen a ser las novedades, que es que, insisto, tendremos ese nuevo Blazing Fest, ese nuevo Blazing Festival, perdón, ese nuevo Super Impact, que ya lo tenemos liqueado por aquí, y que tiene todas las papeletas para ser del elemento Body. ¿Por qué? Y digo, preguntáis, ¿por qué Kaze? Pues básicamente, porque durante la semana, perdón, porque este Blazing Festival va a ser del elemento Skill. Ya se ha liqueado el elemento de la Sunabe, de hecho, ya se ha liqueado totalmente qué es lo que hace la Sunabe, así que, este Hashirama debería ser, debería ser del elemento Skill. Así que, no le daremos tampoco más vueltas, lo dejamos por aquí, y nos pasamos también con el nuevo Login Bonus, que por cierto, creo que también está activo en la versión Global, así que, si lo encuentro en la versión Global, no voy a ponerme a hablar sobre él en la versión Japonesa, porque me parece un poco estúpido. Y lo tenemos por aquí. Vamos directamente a la versión Global, y sería este Login Bonus. Sinceramente, me parece súper triste, porque supuestamente está ambientado en Login Bonus for Winter Limit Break Support, Limit Break Support, o quiere decir que me va a dar muchos cristalitos para hacer Limit Break. Tres, tres cristales de Limit Break, hacen falta quince, hacen falta quince, quince, para hacer un Limit Break completo, y me das tres. ¿Qué soporte es este? No estás ayudando en nada. Pero bueno, once perditas más, que son súper tristes, obviamente también, entre medias, tenemos bastantes ítems de entrenamiento, que obviamente nos vendrán bien en algún momento, de hecho, bastantes, no son pocos, pero insisto, me da rabia, me da rabia, porque supuestamente es un Limit Break Support, y no nos están dando prácticamente nada. Así que nada, ahí tenéis esas once perditas, esos tres cristalitos, y las medallitas, perdón, las pindoritas, que conseguiremos durante los siguientes veintinueve días. Este Login Bonus supuestamente ya ha empezado. Pero bueno, insisto, continuamos con la versión global, con la versión, oh Dios mío, con la versión japonesa, y vamos a hablar del banner Soska Samurai, que se había filtrado ya en su momento, con una scan de la V-Jump, y sinceramente, todo el mundo esperaba que fuese a ser un personaje de Blazing Festival, porque cuadraba, pero al final ha salido Sasunade, así que confirmamos ya que este personaje no es de Blazing Festival, de hecho, porque precisamente lo estamos viendo aquí, y tenemos un banner en el cual podremos conseguir a este Soska Samurai de forma totalmente garantizada, en el caso de que sumonoreemos todos, obviamente, su full steps. También tenemos entre medias steps interesantes para poder sacarlo, en los cuales hay varios rate-ups de este propio Sasuke, tenemos un primer multi por 30 perlas en el cual no nos garantizan nada, un segundo multi por 40 perlas en el cual tendremos un rate-up de este Soska, un tercer multi en el cual conseguiremos una de las cartas promocionadas garantizadas, las cartas promocionadas garantizadas las tenéis por aquí, aunque no tengáis los kanjis, aunque no tengáis los kanjis, perdón, entiendo que sabréis cuáles son, que son todos los samurais disponibles hasta el momento, y luego tendríamos en este número 4 otro rate-up de Sasuke, y en este número 5 nos garantizarían a Sasuke. Obviamente, pues el gasto de perlas ahora mismo no creo que sea lo más inteligente del mundo, son 210 perlas por tirar el full steps por completo, personalmente creo que no es un buen momento, insisto, para ponerse a gastar tal cantidad de perlas, pero bueno, Soska Samurai, la carta ya la he echado un ojo por encima y parece bastante interesante, también tiene animación, por si queréis echar un ojo pues nos ponemos dentro de la carta, también obviamente tendremos análisis de personajes durante esta semana, y la verdad es que está chulo, sinceramente, de todos los samuráis es el que menos se parece, y por eso mucha gente está siendo escéptica a la hora de llamarle samurái, pero si luego nos ponemos a ver el muñeco chibi, lo que viene a ser el personaje in-game, pues sí que supongo que parece un poquito más samurái, pero la capa engaña, la capa engaña y engaña bastante, no estáis escuchando el sonido de mi cuenta japonesa porque tengo el sonido puesto en la cuenta global, pero no os preocupéis, tiene audio lo que viene a ser el ataque, así que banner, insisto, interesante, ya sabéis que estos personajes pues están bastante bien porque son exclusivos, son cartas que nunca sabes cuándo van a volver, y precisamente dije en su día que había que sumonear en ese naruto porque era una carta increíblemente buena, ese naruto samurái, pero que nunca sabíamos cuándo iba a volver, y aquí ha vuelto, tenemos de nuevo este banner de los samuráis, y en este banner de los samuráis podemos sacar, según lo que he estado traduciendo antes, este primer personaje de aquí, sería ese naruto samurái, así que nada, otra oportunidad para sacarlo, ese step número 3 es bastante interesante, así que bueno, mi recomendación es gastar si queréis personajes seasonals, pero lo más óptimo sería sumonear en el Blazing Festival que debería entrar también esta semana que viene, así que nada, no tengo muchísimo más que decir, creo que lo he dicho absolutamente todo, más allá de que me falta el Phantom Castle, me falta el Phantom Castle que también es importante, y es que tenemos a esa Hino, ya sabíamos prácticamente todos que sería Hino la nueva cabeza de cartel de este Phantom Castle, y bueno, ahora le echaré algún ojo también a algo que me ha molestado bastante, pero aquí tenemos a la Hino, Hino de The Last, ya sabéis, están empezando a salir personajes de The Last bastante, bastante a menudo, y la carta es auténticamente preciosa, no sé si es útil, no tengo ni idea, el elemento en este caso es el elemento bravery, con lo cual, si llega a menos 28 de coste y es una carta decente, pues puede ser un muy buen añadido a nuestras box, pero bueno, insisto, que, sobre todo, llegar a menos 28 de coste es relativamente complicado, aquí en la versión japonesa no le hagáis caso a los rankings, sabéis que no funcionan exactamente igual, pero la carta en sí es muy bonita y merece la pena tenerla sí o sí, ya sabéis que llegar al rango, al piso número 100 te garantiza sí o sí una carta, y luego ya pelear por ranking te garantiza pelear por los dupes o no los dupes, y aquí es donde viene el problema, sabéis que últimamente los Phantom Castle venían con personajes boosteados para conseguir más puntos, en el anterior Phantom Castle ya empezamos con la mala mecánica en la cual teníamos un personaje free to play boosteado y un personaje pay to win o de summon en este caso boosteado que daba un poquito más de puntos, pero ¿qué es lo que pasa? que en este banner en particular, que en este caso en particular, solo tenemos un personaje boosteado y lo que hace este personaje es dar más puntos, obviamente, ¿cuál es el problema? que no tenemos ningún personaje free to play, lo cual quiere decir que los que tengan a este Sasuke van a subir muy rápido en el ranking, mientras que los que no tengamos a Sasuke los que no tengan a Sasuke pues van a subir muchísimo más lento y esto es algo que me parece muy pero que muy mal de verdad no me gusta absolutamente nada espero que acabe saliendo un personaje de Merchants y Mission de estos randoms o que el propio Hashirama esté boosteado para el Phantom Castle pero es algo que me parece muy mal y de hecho me parece muy extraño me parecería muy 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 extraño porque como veis pues el Phantom Castle ya está activo en la versión japonesa esto ¿qué quiere decir? que nosotros tendremos el Phantom Castle la semana que viene pero sería bastante injusto que nosotros tuviésemos otro personaje boosteado y que los de la versión japonesa no lo hubiesen tenido así que no sé lo dudo muchísimo es algo que me molesta ya os lo dije en su momento y espero que bueno que esto haya ocurrido así porque precisamente viene en celebración y no han sacado Merchants y Mission y sacar ahora Merchants y Mission les descuadra los planes para esta celebración pero insisto en que es algo que pues me parece bastante sucio ¿qué queréis que os diga? así que nada lo vamos a dejar por aquí vamos a tirar el multi perdón el single de 5 estrellas garantizado de mi cuenta principal porque como sabéis pues bueno me empalé y perdí un día de single gratuito aquí tenemos un dorado garantizado ojalá alguna carta nueva ojalá algún dupe interesante de los personajes de Blazing Bus ayer bueno no quiero hacer spoiler pero imagino que ya habréis visto bastantes el vídeo ayer tiré los multis los singles de los tickets en el banner de Blazing Festival además tiré unos cuantos en el banner de Blazing Bus sin querer porque soy estúpido y me salió una carta nueva así que no voy a decir cuál por si acaso queréis ir a echarle un ojo al vídeo pero me dolería bastante que hoy precisamente me saliese esa así que vamos allá recordad dorado garantizado con este con este con este single ¿saldrá hoy Sakura? ¿saldrá hoy? ¿es posible? quizá no Sakura estuvo muy vaga ayer y hoy hoy tampoco sale Sakura está muy vaga últimamente la verdad pero bueno ya sabíamos que iba a salir dorado sí o sí puede ser fake gold puede ser una mierda de carta o puede ser algo que no tengamos o incluso un dupe interesante me interesaría mucho dupes del Sasuke CM2 dupes de Naruto One Tail dupes del Minato Wisdom Ashura como carta que no tenga bueno vamos a ver a ver si hay suerte vamos al tío y tenemos una basura este tío creo que me salió en el anterior single garantizado dorado creo que me salió precisamente este señor en fin es lo que hay nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego chau